No sé quién eres, ni dónde vas Frente a mi cama, pidiendo más Diosa de sexo, fantasma azul Entre mis sábanas, manchas de ruch Ritual de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero el fantasma de tu amor se fue ¿Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé? Ritual de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero el fantasma de tu amor se fue ¿Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé? ¡Pues yo te amé! ¡Pues yo te amé! ¡Pues yo también! ¡Pues yo te amé! Oh, fue tan difícil despertar sin verte con tus marcas en mi piel Oh, en cada hogar del mundo vuelvan a amarte como yo te amé Como yo te amé Oh, fue tan difícil despertar sin verte con tus marcas en mi piel Ritual de cuerpos abrazados en amor, tormenta y sol Oh, fuimos amantes sin amor Oh, sin amor